Hola, soy Boris Larramendi y desde aquí, desde Miami, primer territorio libre de Cuba, voy a grabar mi minuto para la suzobicha, para Cuba. Yo quiero algo muy sencillo. Quiero que mi país deje de ser el feudo privado de la familia Castro y de todos sus esbirros y comparsas. Quiero que se ratifiquen los pactos sobre derechos humanos de la ONU que el gobierno del sucesor Raúl Castro firmó y que todavía no ha ratificado en Cuba y que nadie en Cuba sabe que están ratificados, o sea, que están firmados y que deberían estar implementados ya en Cuba. Quiero libertad de expresión, libertad de asociación, todas las libertades que la izquierda mundial se cansa, se ha pasado toda la vida, se ha cansado de pedirlas en todos los países del mundo y que sin embargo le parece bien que en Cuba no se ejerzan y no se implementen. Quiero todas esas mismas libertades. Y quiero sobre todas las cosas que los cubanos perdamos el miedo que nos ha inculcado y empecemos de una vez a expresarnos y a decir lo que pensamos. No solo por un minuto, sino en todos los minutos de nuestra vida. Porque recuérdate, Cuba cambia si tú quieres. Chao.